Autoridades del Ministerio de Salud desarrollaron este miércoles el segundo Foro Nacional de Higiene con el objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las familias nicaragüenses. En este caso el tema central de nuestra actividad va relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible que los países han firmado a nivel mundial y que por supuesto Nicaragua está comprometido y ha firmado también. El Foro de Higiene y Salud Ambiental, ya el año pasado tuvimos también una intervención similar. Estos aspectos importantes que se van a abordar el día de hoy nos van a fortalecer nuestras capacidades para mejorar la atención a la población. Vamos a abordar temas importantes como lo que es el saneamiento del agua, calidad del agua, que es importante para prevenir enfermedades hídricas como son hepatitis y la diarrea. Los temas expuestos es la alimentación saludable para la prevención de enfermedades, la importancia de la inocuidad en la prevención del COVID-19, simulación de la zoonosis en el marco de una salud y los resultados de encuestas, agua, saneamiento e higiene en establecimientos de la salud. Las instituciones que participaron en este foro tienen como finalidad avanzar en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están asociados a la salud y la promoción de la alimentación saludable para evitar enfermedades. Amanda Pérez, Crónica TN8